Mr. Chucky ¿Dónde está? Ahí está, ahí está la pinche bomba ¿De dónde bomba? Está bien pinche ñango el güey Un saludo especial para Mr. Chucky La bomba de Puebla dice ¡Vamos! Sonido va la galaxia Dinacía Sánchez ¡Vamos a bailar! ¡La hiciste! ¡Ahora! ¡Ahora la vas a pagar, perra! ¡Escucha la shona! ¡Así! ¡Así vas a sufrir! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Vamos! ¡Te invito con! ¿Con quién? ¡Guau! ¡Que ocurra! ¡Escucha la gloria! ¡Una, dos, tres! ¡Ajá! ¡Sora! ¡Y la vas a pagar! ¡Y la vas a pagar! ¡Te lo juro, perra! ¡Maldita la victime! ¡Con todo el cuadro chico lo de lágrimas! ¡Y el huevo! ¡Chimpa y el chas! ¡El money y el money y el monstruo con el spoiler! ¡Vamos a bailar! ¡Como dice! ¡No me humillabas! ¡Te reías en mí! ¡Me humillabas, perra! ¡Pero ya! ¡Pero eso se acaba! ¡Se ha sufrido! ¡Se acabó! ¡No me humillabas, perra! ¡El mundo da muchas vueltas! ¡Tres, dos, uno! ¡Las cosas cambian! ¡Como los visitamos ninguno! ¡Paga tus consecuencias! ¡Paga! ¡Y paga la perra! ¡Y la presión y unidos! ¡Siempre, siempre unidos! ¡Siempre, amigos mexicanos! ¡Siempre, mexicanos! ¡Y es! ¡En maíz! ¡Con tu chico! ¡Solo! ¡Chaneque! ¡Y el monstruo! ¡Horra! ¡Horra! ¡La banda de Toluca! ¡Luki Yepa! ¡Chapagos pervertidos! ¡Tlaxcala! ¡Docedro! ¡La avenida México! ¡Y para que le piense la despampanante, emiria! ¡Porque va a sufrir, compadre! ¡Que sufra la perra! ¡Eh! ¡Eh! ¡Sí! ¡Huasos Juan! ¡Eh! ¡Y para Mero Minos! ¡Malda! ¡Ladimas! ¡Maldito la piquí! ¡Maldito la piquí! ¡Toda la bandita en San Grameño, California! ¡El gallo! ¡El guisa! ¡Y el guau! ¡Y el guau! ¡Ay! ¡Ay! No mirabas, te arrepiías de mí, de tu rapa me hacía sufrir, me hacía sufrir, no es cerveza, mucho menos cereza, este saludo de corazón para mi hermosa princesa, Maray, te amo mi amor. Tus consecuencias, sufrí, y al rey se unirá. Los mal nos menea, defensa la, el famoso Tunic, menos Chucky y Guna, y el Royal. Para la banda de Tijuana El Gallo y el Cruz Bueno Y ahora Ahora vamos a continuar Con ese temita también De los temas que estamos trabajando Para toda la bandita De Zebú